Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Muy buenos días María Alejandra, ¿cómo estás? Sí, Bairi, un gusto saludarte. Bueno, hoy como todos los jueves, María Alejandra, estamos contigo para conversar las cosas que se nos presentan en los condominios y especialmente en el tema de las cobranzas, de la morosidad, de las acciones judiciales. Fíjate que hace rato nos preguntaba a una vecina, que fue el tema anterior, que de qué manera ella podía, cómo no pagar una cuota que no fue aprobada en asamblea, que no fue incluida en el aviso de cobro y que simplemente se dijo de boca por WhatsApp y la cuota asciende a 70 dólares. Entonces ella dice, yo no tengo garantía de cómo va a ser manejado esto en la contabilidad, no rinden cuentas. ¿Y qué puedo hacer yo para estar el día con los demás gastos, pero protegerme de pagar una cuota que a todas luces es ilegal? ¿Qué pudiéramos responderle nosotros a ella, María Alejandra? Para empezar, vamos a conocer que las planillas de liquidación pasadas por el administrador es lo que se conoce como un título ejecutivo de conformidad con lo establecido en la ley de propiedad horizontal. Ahora bien, todos los gastos que se generen por reparaciones, mantenimientos de las áreas comunes deben estar reflejados en los recibos, en las planillas, lo que nosotros conocemos como recibos de condominio, que la ley domina planillas de liquidación de gastos. Todos esos conceptos deben estar obligatoriamente reflejados. Lo que se genere por fuera, no estoy obligado como propietario a pagarlo. Entonces sí es necesario que cuando se apruebe una cuota se cumplan con todos los requisitos de ley. Primero, que lo pueda cargar en el residuo de condominio y debe ser cargado por alícuotas. A veces escuchamos que las comunidades, algunas personas dentro de las comunidades nos dicen, no, vamos a cargar una cuota lineal para todos, o sea, una cuota única. Todos vamos a pagar el equivalente a los 70 dólares, como es el caso que nos están planteando en este momento. Pero eso no es lo correcto. Y lo otro es que siempre debe estar reflejado en las planillas de condominio. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace la obligación para el propietario de hacer el pago. Mientras no esté cargado en la planilla de condominio, yo no tengo la obligación de corresponder, de cumplir con esa obligación. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Primero, bueno, que las comunidades tienen que estar bien asesoradas, tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la ley y tienen que hacer el cargo de esa cuota dentro del recibo, dentro de la planilla de condominio. Mira, María Alejandra, tú sabes que a mí siempre me ha llamado la atención que siendo las actas de asamblea verdaderos actos jurídicos, verdaderos actos jurídicos que generan consecuencias para todas las partes involucradas y inclusive para terceras personas cuando ya salen de la esfera condominial, de la propiedad horizontal. Me llama la atención que no sea algo que deba ser un abogado. Me explico. O sea, debería estar encomendado un abogado. Y tú lo puedes ver en la práctica cuando a veces vemos los libros y nos sorprendemos que existen actas sin firma porque las levantan después de que se haya hecho la asamblea y no llegan a recoger las firmas. Me pasó la semana pasada en un condominio en el que fui donde ninguna de las actas que se habían levantado estaban firmadas. Estaban levantadas las actas y las firmas de ninguna persona. Y me llama la atención y digo, oye, yo creo que en algún momento de la ley, en algún momento deberían de reservarle este derecho a que fuese redactado por un abogado. Y un abogado especialista en el área porque las consecuencias que trae para una comunidad son muy costosas. La inversión que hacen en la asesoría legal para la redacción de un acta de condominio estampada en el libro no tiene, no se compara con lo que puede costar para una comunidad un juicio de nulidad de la ley. Correcto. Es correcto. Y fíjate, las actas de asamblea de condominio es lo que sería, es a la par de lo que sería un acta de asamblea de accionistas o de asamblea de una sociedad que para cumplir la formalidad se hay que llevarla ante el registro mercantil que corresponda y el registrador debe revisar esas actuaciones para ver si están apegadas a derecho. Lo que pasa es que en materia de condominio se levanta el acta, no se cumple con muchas de las formalidades. Yo he visto actas donde aparece el diario de cualquier persona donde se levantó la mano el propietario del apartamento y dijo, y abre comillas y citan muchas veces lo que dice la persona. Un acta de asamblea no se lleva de esa manera. Un acta de asamblea se coloca en los puntos donde los puntos de orden del día. No se debe de colocar puntos varios porque allí nosotros podemos resolver cualquier aspecto para el cual no hemos sido llamados y entonces estaríamos actuando fuera del Estado de Derecho, pues fuera de lo que nosotros vamos a desarrollar en ese punto. Entonces sí es importante colocar los puntos que se van a desarrollar este día y desarrollarlos de forma breve, de forma concisa y la decisión que se tomó. Y finalmente se levanta la sesión para dar finalización al acto jurídico que estamos celebrando y para contar con el consentimiento de las personas que estuvieron allí presentes se debe tomar la firma. Inclusive si hay algún voto salvado porque la decisión que tomó la comunidad y yo me puedo reservar y decirle yo no estoy de acuerdo con esto y motivar de forma breve porque yo no estoy de acuerdo. O sea, todos esos puntos, todos esos aspectos deben de ser desarrollados. Entonces no es lo extenso de la asamblea lo que me va a permitir que tenga los efectos jurídicos. Me va a permitir que tenga los efectos jurídicos correctos lo que yo estoy buscando si yo desarrollo una asamblea apegada a derecho. En la asamblea, las actas de... Si nosotros revisamos algunas actas de registro mercantil, son, bueno, un primer punto a desarrollar, elección de la Junta Directiva para el periodo correspondiente, por ejemplo, al 2020-2025. Bueno, toma la palabra el presidente, se hacen las propuestas y se eligen. Así es que se debe desarrollar punto por punto. Y muy importante lo que tú acabas de decir, la firma, porque ese es el consentimiento que están dando las personas de esos puntos que han sido acordados. Tampoco, a veces veo que colocan las firmas también, por lo menos colocar apellido, nombre, cédula, identidad, firma de la persona, número de teléfono. Es decir, datos también me permiten también tener la certeza de que esa persona está plenamente identificada. Y esa firma realmente le pertenece a esa persona. Y además es el titular de la propiedad, que es el propietario de ese inmueble, ¿no? Oye, María Alejandra, voy a aprovechar esta colita de hablar contigo para conversar algo y oír tu opinión. Normalmente no es práctica de los administradores que puedan tener como que actualizado su base de datos de quiénes son los propietarios, ¿no? En algunos condominios muy viejos, yo recuerdo, en mi caso hace 20, 30 años, el administrador llevaba carpeta por carpeta. Y en cada carpeta de cada propietario tenía, lo primero que tenía era el documento de propiedad y la cantidad de recibos de pago, ¿no? Era así como archivos individuales de cada uno de los propietarios. Y tenía la certeza de que esa persona era en los propietarios. Con el tema de la inseguridad y algunos fraudes que ha habido y algunas consideraciones personales, la gente ahora se exime de demostrar cuál es su documento de propiedad y en algunos momentos pues pone en tela de juicio un administrador porque no sabe efectivamente si ese señor es propietario. Mi pregunta ahora, ¿tú crees que sea obligatorio y es obligante que una persona demuestre con el documento en mano que es el propietario? O simplemente le puede decir, mira, hay una publicidad registrada, usted va a registrar y va a conseguir el documento. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo manejarías con un caso? Para nosotros, yo cuando asesoro a las administradoras, para mí es un punto obligatorio porque ahí tú estás demostrando la cualidad que tienes como propietario. Y si tú estás alegando, lo tienes que demostrar. Una situación va tomada de la mano de la otra. Yo puedo alegar que soy abogado, pero yo tengo que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? A través de mi carnet de imprevogado. De la misma manera funciona así. Aquí, si yo estoy alegando que soy el propietario de un inmueble, yo tengo que demostrar con mis dos copias certificadas, por lo menos consignarle al registrador, al administrador, una copia simple de mi documento de propiedad para que repose en los archivos del administrador. Hoy día llevar todo esto de forma digitalizada es bastante sencillo. Puedes llevar de igual manera archivos de cada uno de los propietarios, porque al fin y al cabo tú como administrador estás administrando el condominio y la propiedad de consecuencia de esa comunidad. Entonces, para mí sí es fundamental demostrar con la copia certificada, con la copia simple, la titularidad del inmueble. También, ¿qué pudiéramos hacer para salvaguardarnos el tema de nuestra privacidad? Bueno, decirle al administrador que esto es un tema confidencial, no tiene por qué estar revelando información a terceros ajenos a la comunidad de las propiedades. Y la comunidad es la que debe manejar esa información, quiénes son propietarios y quiénes no, porque tú necesitas saber quiénes son tus vecinos. La sociedad, cuando tú tienes una sociedad, con eso que nosotros en condominio vivimos en sociedad. Somos socios, somos condóminos, somos copropietarios. Entonces, yo tengo que conocer la identidad de quién es mi socio. Nosotros vamos a formar una compañía y tengo que conocer quiénes son las personas con las cuales yo estoy formando esa compañía, los accionistas, los socios. Bueno, en condominio es similar. Entonces, yo como copropietario también tengo derecho a saber quién es el dueño de la propiedad de la cual yo soy cosocio, de la cual yo soy vecino, de la cual yo soy parte de la comunidad. Así es. Bueno, son cosas que pasan y que, fíjate, y la redacción de un acta como esta genera consecuencias como esta y que hay que velar. Por eso es que es importante la asesoría de un abogado. Un abogado que pueda darle marco jurídico para evitar males mayores, ¿no? Bueno, como siempre, Sandra, agradecida por esta generosidad de tu parte de todos los jueves de compartir experiencias en materia de propiedad horizontal. Sí, Bairi, un fuerte abrazo. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.